Para los amigos de YouTube, esto es un papel, acá había unas facturitas y vi que quedó esta carita, esta ilusión óptica, que tiene ojitos, tiene la nariz y tiene la boca. Esto es ilusión óptica, para los amigos de YouTube, ojo, ojos, nariz y boca. Pisto de arriba, de costadito, del otro costado, de abajo, bueno, ahí está. Ahí estaría visto de lejos, esto es un papel que tiene esta ilusión. Hasta otro video, si Dios quiere, de ilusiones ópticas. De lejos ya se ve lo que es la cabecita, con el dulce de la factura, la miel y todo lo que queda en el papel, se forma esta ilusión. Hasta otro video, si Dios quiere, de ilusiones ópticas.